Dar vida a un fonógrafo es lo que ha conseguido el demostrador tecnológico de realidad aumentada realizado gracias a la Cátedra Telefónica. El Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra de la Universitat Politècnica de València apuesta por distinguirse precisamente por la aplicación de las tecnologías más avanzadas de realidad virtual. Arte y tecnología se dan la mano con la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y el Grupo UNIT de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. El objetivo del demostrador es que los visitantes puedan conocer cómo funcionaban objetos que anteriormente nunca han visto en marcha. Lo que se hizo era, a través de la realidad aumentada, poder completar esas piezas que faltan. Pues por una parte el diafragma, el trompetín y también el cilindro donde viene la grabación. Entonces permite la aplicación ponerse con una tablet delante y localizar el objeto sin necesidad de un código QR, por ejemplo. Localiza el objeto, lo identifica e introduce los faltantes. Y entonces tú lo ves dentro de tu tablet, el objeto completo, y lo ves funcionando. UNIT, Edición Experimental, es un equipo interdisciplinar de profesionales e investigadores de diversos campos tecnológicos y artísticos de la Facultad de Bellas Artes y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV. Se integra en el Grupo de Investigación Arte y Entorno. Desde el 2013 han concebido una nueva manera de visitar una exposición, con la incorporación de la realidad aumentada y las nuevas tecnologías a los museos. Su primer proyecto fue Pensar con las manos la exposición de los cuadernos de Isidro Ferrer y Pep Carrió, una muestra que tras el éxito conseguido en la UPV ha viajado a Madrid, Washington, Miami y Chicago. Después participaron en la exposición del 75 aniversario de la Agencia EFE y en publicaciones interactivas como Teslapedia, Vida e Inventos de Nikola Tesla. Ahora han resuelto un nuevo reto. En esta ocasión se trataba de disparar la realidad aumentada no desde un objeto plano, que era algo que ya teníamos controlado, sino desde un objeto tridimensional, en el que además había que sincronizar elementos no existentes, que es lo que ha comentado Carmen anteriormente, audio, que también ha sido otra parte de investigación importante desde aquí, desde la escuela. Como modelo han podido utilizar un fonógrafo que está al completo, con todas sus piezas. Completar este fonógrafo a través de las piezas que no existen, que se han perdido y no están, directamente desde el objeto y no ya a través de ninguna imagen, sino directamente con la pieza, pudiendo girar alrededor de ella, viendo todas sus partes y además añadiendo una parte de animación, de movimiento, en el que el disco realmente está girando y se está reproduciendo el sonido y lógicamente el audio también, las piezas de audio que se puedan escuchar. En un futuro se espera poder incluir más piezas del Museo de la Telecomunicación Vicente Miralles Segarra y conseguir una visita enriquecida gracias a las posibilidades de la realidad virtual. El reto será incluir piezas que tengan un mayor nivel de exigencia, en las que la interacción del visitante permita un mayor número de acciones. Una visita donde lo que se ve y lo que se puede llegar a ver es casi infinito. La llave de esa puerta hacia el infinito está en la tableta o el teléfono móvil, una exposición que además puedes llevarte a casa.